hola simmers cómo están soy danita sims y hoy les traigo un nuevo tour por mi hogar de ancianos es una construcción antigua que tengo en mi ciudad y que hoy me gustaría mostrarles ya que modifique algunas habitaciones en L es un hogar de ancianos muy pequeño pero muy bonito, muy acogedor tiene todas las comodidades que necesitan nuestros sims ancianos es un hogar muy fresco para que lo visiten y espero que lo puedan recrear en sus ciudades como ven tienen algunos encimados pero que no interfieren a la hora de construir bueno comenzamos al entrar nos topamos con una pequeña entrada de la cual nos guía a un pasillo lleno de puertas y acá al fondo tenemos una pequeña sala de estar esta sala es la reunión de los sims ancianitos acá descansan, escuchan música pueden tejer y en los cuartos acá tenemos las habitaciones yo puse solamente dos habitaciones las cuales tienen todo lo necesario tienen la maleta la silla de ruedas una camita y acá tenemos un pequeño gimnasio para que nuestros sims estén muy activos por la mañana acá tenemos el baño es un baño muy común pero que tiene pequeños detalles que lo hacen muy especial como verán esta silla no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer un hogar de ancianos pero tienen este tipo de sillas más profesionales obviamente pero que ayudan a que los ancianitos puedan bañarse sin peligro de caídas por acá tenemos una sala de primeros auxilios donde está nuestra enfermera y en el cuarto de acá tenemos una pequeña lavandería al entrar a la derecha nos encontramos con el comedor acá es un gran casino donde nuestros sims ancianitos pueden ser visitados y almuerzan con sus seres queridos acá está la cocina que trae pequeños encimados como ven la construcción la construcción perdón es muy pequeñita pero muy hermosa bueno ustedes se preguntarán cómo están hechas estas sillas de ruedas para los ancianos bueno les cuento es un encimado que hice con una silla negra que la encuentran en la sala de estar acá la vemos mejor y encimada con la cortadora de césped simula una silla de ruedas para nuestros ancianos y se ven muy encantadoras espero que les haya gustado yo les dejo los planos al final para que puedan recrearla en sus ciudades los espero en un próximo video muchas gracias por su apoyo estamos con Cecilia muy felices de tenerlos acá en nuestro canal chaito 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 chaito